Bienvenidos todos al canal de YouTube de Radio Reloj, como anuncié en el anterior capítulo, nosotros vamos a estar hablando durante unos días de Derecho Penal Sustantivo. Gracias, por supuesto, a través del canal de YouTube por la invitación que nos ha realizado. Reitero, mi nombre es Mayda Goitepierre, soy profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y presidenta de la Sociedad Cubana de Cidencias Penales. En el día de hoy vamos a hablar de responsabilidad penal. ¿A qué se llama la responsabilidad y quién es penalmente responsable? ¿Quiénes son las personas penalmente responsables? Porque yo dije en el anterior capítulo, dije que era culpable y dije que tiene que tener edad y tiene que tener salud mental. ¿Recuerdan aquel elemento? Bueno, la responsabilidad penal en Cuba es a partir de los 16 años. 16 años es la edad penal. Por lo tanto, cualquier acción u omisión socialmente lesiva que se cometa por una persona que tenga 16 años cumplidos, esta persona puede ser penalmente responsable. Pero la responsabilidad en Cuba es una responsabilidad para personas naturales y para personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Para personas naturales, ya dije que lo que predominaba era la edad, después diría algunos tips también sobre esa responsabilidad penal, la edad. Y en cuanto a las personas jurídicas, estamos hablando de los entes fundamentales, es decir, de la construcción, de la corporación de entidades que se constituyen como personas jurídicas y ellas pueden ser llevadas también al derecho penal. Esta es una innovación del derecho penal sustantivo. No siempre las personas jurídicas tuvieron responsabilidad penal en Cuba y tradición de ella y posteriormente, después del año 1997, se introdujo de manera directa la responsabilidad jurídica de personas en el Código Penal, que tiene una finalidad muy precisa, es hacer en el derecho penal, hacer cesar la posibilidad de que entes creados en la sociedad y que puedan cometer delito, utilicen esa finalidad de una manera desorganizada y que entonces no tenga una respuesta. Estoy hablando de una entidad económica, una entidad económica, que puede ser una entidad económica privada, una entidad económica privada, ella comete delito, se vincula en el tráfico económico de la sociedad, digamos que de manera fraudulenta, fue diseñada para una labor determinada y realiza otra, esto es importante, volvamos al tema de cultura jurídica, porque ahora tenemos muchas creaciones de personas jurídicas en nuestro país y yo siempre recomiendo, bueno, usted, para el objeto al que fue destinada su persona jurídica, utilícelo y no lo utilice para algo fraudulento, no lo utilice para algo fraudulento porque puede ser llevado al derecho penal. Persona jurídica, lo dejo ahí. Persona natural, la persona natural tiene que tener, como ya he reiterado, 16 años de edad y también salud mental, salud mental, para que se complete este tema que estamos hablando de elementos de la responsabilidad penal, tiene que tener edad y salud mental. Ahora bien, todo el que tiene, todo el que tiene 16 años, será llevado al derecho penal de la misma manera, tendrá la misma consecuencia jurídica, todas las personas que tengan una edad, una edad correspondiente, yo debo decir que no. Y debo hacer en esto un énfasis porque nuestro código penal, es un código penal recientemente aprobado el 15 de mayo del año 2022, es un código penal que tiene una gran vocación de prevención. Y en ese sentido, en ese sentido, los jóvenes tienen un tratamiento especial. En los pruebas anteriores de derecho procesal, el profesor habló de la posibilidad de aplicar lo que se denomina los criterios de oportunidad en materia de las personas de 16 años y más hasta 18 años. Pero eso está en el orden procesal, sin embargo, en el orden sustantivo, lo que estamos hablando ahora, la responsabilidad penal es de 16 años. Sin embargo, este nuevo código penal ha determinado que no siempre, no siempre que se tenga 16 años, se va a, se establece o se utiliza la responsabilidad en el punto de vista penal. Sino que se da un tratamiento diferenciado entre 16 y 18 años de edad. Y hay una vocación para que entre 16 y 18 años, hay una invitación del código para que entre 16 y 18 años de edad no se lleve al derecho penal los hechos cometidos por las personas que tienen esta edad. ¿Cuándo se dice? Que sí, que sí, aunque tenga 16 y 18, ¿qué va? Cuando sí, cuando el acto cometido, el delito cometido, sea un delito que demuestre desprecio a la vida, sea un delito de agresividad, sea un delito contra la seguridad del Estado, sea un delito de gran connotación, la persona sea reiterativa en la comisión de hechos delictivos. Porque alguien me decía el otro día, mire, es que hay una persona de 16 años de edad que se robó un celular y le pusimos una multa por el proceso penal que decía el profesor Mendoza, le aplicamos un proceso, un principio de oportunidad y le pusimos una multa. Un mes después se volvió a robar otro celular. Y bueno, lo volvimos a llevar porque tiene 16, 17 años. Y ya mire, va por el quinto robo de celular. ¿Qué hacemos? Miren, es una conducta reiterada al Código Penal. Al Código Penal exigirle responsabilidad en el Código Penal. Es decir, que el tratamiento diferenciado lo que está propiciando es que nuestros jóvenes, la última instancia, la última ratio, sea el derecho penal. Pero si su conducta es una conducta, sus hechos que está manifestando una gran agresividad, no permiten entonces hacer utilización de ello, pues nada, efectivamente se va a utilizar el derecho penal. Y en materia de edad, en esos casos cuando el derecho penal se utiliza entre 16 y 18 años de edad, los límites mínimos de la sanción se pueden rebajar hasta en la mitad. Y en los casos entre 18 y 20 años, el límite mínimo de la sanción del delito, por supuesto que se pruebe que ha cometido esa persona, se puede rebajar hasta en un tercio. Pero el tema de la edad no queda solamente entre 16 y 18, 18 y 20, que he dicho que es un tratamiento preferencial, sino que también se extiende a otras edades. Por ejemplo, las personas con más de 60 años que cometen un delito, a estas personas también se les puede disminuir el límite mínimo de la sanción atendiendo entonces a que es una persona que tiene más de 60 años y sabemos que en la actualidad la protección a la tercera edad también es importante. Bueno, creo que con esto hemos dado una panorámica general de la responsabilidad en sus dos vertientes, es decir, responsabilidad de persona natural, responsabilidad de persona jurídica, el tratamiento diferenciado para los jóvenes entre 16 y 18 años de edad y también el tratamiento diferenciado entre 18 y 20 años y finalmente hablamos de esta peculiaridad de tratamiento en materia de edad cuando la persona tenga más de 60 años. Por lo tanto, terminamos con esto. Muchísimas gracias por su atención y quedamos convocados para la próxima edición del programa.